Sí, señores, oye, ¿te acuerdas que hace unos meses les traje una foto donde salía J Balvin, Maluma y Britney Spears juntos en Nueva York? Sí, que estaban los tres que después Britney dijo que no sabían ni quién eran. Que ni sabían quién eran, exactamente. Pues bueno, J Balvin a través de una revista confesó que en ese momento del encuentro ellos la vieron, sí, le dijeron que se podían tomar una foto, ella accedió a tomársela y que tanto Maluma como él le expresaron que estaban orgullosos de ella, de su música y de lo que había hecho en la historia musical del planeta, a lo que ella obviamente se sorprendió y ya luego dijo ella que sí, que no podía creer que había estado con ellos dos, pero esto después de que primero dijo que no sabían ni quién eran. Sí, dijo, pues me los encontré, me felicitaron y ella como que ah, bueno, pues claro que sí. Oye, pero imagínate estos dos, que eso sí debo aceptarlo, estos dos son grandes, o sea, Maluma y J Balvin, o sea, diciéndole esto a Britney que ya está en la decadencia total, o sea, la verdad es que se me hace muy bueno eso. Pero pues un ícono, o sea, Britney va a ser un ícono a nivel mundial. Oye, un ícono en ocaso. En ocaso, pobre.